En la plazoleta del Centro Comercial Popular CPC ha tenido lugar este viernes un nuevo mercado campesino. En las noticias indagó con la coordinadora de esta actividad sobre el desarrollo de la misma. La temática que vamos a proyectar en el mes de mayo es el próximo viernes que vamos a hacerlo alusivo al Día de las Madres. La comunidad que viene se acerca a comprar excelente, están muy contentos porque hace rato ya estaban esperando este espacio ya que consiguen los productos de muy buena calidad y hay un precio muy económico. Acompañan productores del Corregimiento del Llanito, de Ciénaga, de Lopón, de la Meseta de San Rafael, del Centro y de La Fortuna. Tenemos lo que es la cachama, el pollo semicriollo, tenemos el queso, tenemos huevos criollos, tenemos limones, mangos y también tenemos el plátano y la yuca. Distintos productos vendidos del campo son los que se ofrecen en este mercado campesino que cada semana tiene una temática diferente. Claro, se hace la invitación a que toda la comunidad va a arrancar, me deja de hacer que participe en este espacio que hay en el mercado campesino para que adquieran productos de primera calidad y a precios muy económicos. En general la asistencia de la comunidad ha sido positiva según calificaron sus organizadores.